El Centro de Información a la Mujer de Pontareas es un servicio fundamental para los vecinos, no sólo de este municipio, sino de toda la comarca. Su necesidad la demuestran los datos. Las consultas sobre atención psicológica son las más demandadas. Casi la mitad de las víctimas de violencia de género necesitan atención después de un episodio complicado. Después tenemos las consultas sociales, que básicamente vienen relacionadas a petición de alimentos, de viviendas o impagos. Tenemos las consultas laborales, que son básicamente informativas, porque, como ya sabemos, tenemos un departamento que es de empleo, que está en el Centro de Desarrollo Local de aquí de Pontareas, donde allí, mediante la orientadora laboral, puede informarles, hacerles el currículum correspondiente y buscarle de alguna manera una salida. Después tenemos las consultas psicológicas, que son para atención a mujeres víctimas de malos tratos, para hijos que en esa situación estén relacionados con la problemática de los progenitores y otro tipo de consultas que nos pueden surgir, como pueden ser extranjeros en situación irregular, donde desde aquí asesoramos y le buscamos la salida a este tipo de problemas o de consultas. En el segundo escalafón nos encontramos con las consultas jurídicas relacionadas con los pasos a seguir durante el proceso de divorcio o separación. Dentro de las consultas jurídicas, son básicamente información general sobre temas de divorcio, de separación, de sentencias, solicitudes de justicia gratuita, que se puedan llevar desde aquí o presentar desde aquí para afectados de preferentes y para divorcios también en este caso. Se les ayudaba a tramitar las solicitudes de justicia gratuita, por eso ponemos ahí que este año sí tuvieron mucha incidencia. Los temas de justicia gratuita también básicamente son por temas o bien de divorcios o bien por ejecuciones de sentencias, personas que tienen un auto que les marca unos derechos y que no los están cumpliendo los contrarios. Todo esto relacionado siempre con el tema, en este caso, de familia. Las demandas sociales están relacionadas con necesidades básicas y desde que empezó la crisis se han visto más acentuadas, seguidas directamente por las solicitudes laborales para encontrar un puesto de trabajo. Tenemos mucha petición para localizar viviendas de bajo costo, buscar salidas para impagos. Aquí el CIN no tiene competencia, pero sí se les deriva a las trabajadoras sociales para que estas, en la medida que sea posible, tramitar las ayudas. Puntualizar también el ámbito laboral. Por supuesto, aquí nosotros derivamos a la gente a la Concejalía de Empleo. Muchas de estas consultas de carácter social o laboral no son competencia del Centro de Información, pero eso no les impide a sus directivos realizar una labor informativa para darles los lugares donde pueden recibir la ayuda. Lo que hacemos es que tomamos igual ficha de esas personas y de las necesidades que tienen y averiguamos qué es lo que tienen que hacer para solucionar su problema, a dónde tienen que acudir y qué tienen que llevar. A lo largo del último año, el número de casos de violencia de género en el CIN de Pontareas no se ha disparado una buena noticia si no fuese porque la gravedad sí ha aumentado. Si bien se mantuvo el número de denuncias y de casos de malos tratos, lo que sí aumentó fue la gravedad de los mismos. Es decir, las señoras, por la situación, por la falta de futuro, por decirlo de algún modo, de facilidades para conseguir un puesto de trabajo, pues a veces aguantan, en muchas ocasiones aguantan esa situación de violencia para que los hijos no vean alterada su vida. Actualmente, entre 40 y 45 mujeres de Pontareas cuentan con una orden de alejamiento, una seguridad y una vigilancia que las mujeres reciben gracias a los acuerdos de la Mesa de la Violencia de Género con las fuerzas de seguridad. Hay ese acuerdo entre los dos cuerpos de seguridad, de tal modo que no voy a decir que hay un reparto de las víctimas, sino que hay una complementación de la vigilancia entre los dos para que las 24 horas del día siempre, en algún momento, se está pasando por la vivienda de esta señora, pasando por el centro de trabajo de ella o de él. Es decir, siempre se está en la máxima intensidad posible controlando la situación. Una de las preocupaciones del CIMI de las propias víctimas es el plazo de finalización de las órdenes de alejamiento. Aunque oficialmente lleguen a su fin, no se les abandona. No hay un desentendimiento de la protección de las víctimas, a pesar de que se le haya acabado la orden de protección, si hay la más mínima sospecha de que esa situación puede que no haya en efecto finalizado. A todas las mujeres y hombres que se sientan víctimas de sus parejas, física o psicológicamente, pueden llamar al 016, un teléfono gratuito y en el que no queda huella del auxilio.